Tras estos diez años, tras esta década, pero sobre todo gracias a las personas, a personas como María Dolores Gaitán, a la que aprovecho para saludar, al inconformismo necesario que siempre ha mostrado para sacar este festival adelante, a la suerte que tenemos en Córdoba, con el corazón ahora que nos vamos conociendo, de contar con una persona de enorme talento, de enorme prestigio, valorada más allá de nuestras fronteras, pero que sigue apostando por su tierra y que sigue queriendo traer a Córdoba lo que ella puede aportar, como una magnífica embajadora, y organizar este especial, insisto, Festival Internacional de Piano en su ciudad, para que, además, cada año mejore, la cita se proyecte con más fuerza y ayude también a la cultura en Córdoba y al despegue de nuestra ciudad como ciudad de la cultura. Gracias también a otras personas que hoy están aquí, que son aquellos que ayudan a que el festival salga adelante, a la Universidad Loyola, con su rector al frente, a la Fundación Cajasur, con su también presidente al frente, Ángel Cañadilla, a la Diputación de Córdoba, que saluda a su vicepresidenta, a María Dolores Amos, y a este mismo ayuntamiento que, por supuesto, cuando este año María Dolores nos presentó el proyecto, la idea que quería hacer con este festival de piano, pues no dudamos en colaborar muy activamente en su organización. Son ganas de crecer las que tiene el festival, que emprende a partir de sólidas alianzas este año con la gastronomía, con el arte, con el patrimonio y con los más diversos universos sonoros, que proyectan a Córdoba y que muestran todas las aristas que conforman nuestra identidad cultural. Porque el Festival Internacional de Piano Guadalquivir es un sentido homenaje a Córdoba, a través de la música, de la cuerda, del piano, de la voz, a través de los enclaves que se han elegido para la celebración de cada uno de los conciertos que conforman ese programa que ahora nos detallará la organizadora. Y un homenaje también que se traslada en estos complejos momentos a quienes han sufrido y quienes luchan cada día en el ámbito sanitario contra la pandemia originada por la enfermedad COVID-19. Y arranca en uno de los referentes de la gastronomía española como NUR, que saludo, por cierto, también a nuestro querido Paco Morales, chef dos estrellas Michelin, que tenemos la suerte de disfrutar en Córdoba. Un espacio singular, un espacio innovador, que nos invita a reivindicar la fusión de gastronomía, y música. Una acertada fusión. NUR es, además, un icono de calidad, una referencia internacional de Córdoba. Y es patrimonio cultural y, sobre todo, y conociendo a las personas, patrimonio humano de Córdoba, de nuestra querida ciudad. La Orquesta de Córdoba también se suma a esta iniciativa de María Dolores Gaitán para rendir un sentido tributo a las víctimas y profesionales que han luchado contra la COVID. Una cita importante que tendremos en el Teatro Góngora con la propia María Dolores Gaitán al piano, junto a la formación sinfónica de nuestra ciudad, para interpretar piezas de Turina, Albenis o Falla. Otro momento importante será el que podremos disfrutar en la Mezquita Catedral de Córdoba, que abre sus puertas un año más a este festival. Y aprovecho para disculpar la presencia del presidente de Ander, Cabildo Catedral, que ha excusado su asistencia a esta presentación a última hora. Y en esta ocasión abre su puerta a la Mezquita Catedral para ofrecer un concierto muy especial, una apuesta por la luz, por la luz de la música y por el patrimonio a partir de la flauta, el piano y la voz de Pasión Vega. Una luz que recuerda también la luz de nuestra ciudad y esa luz que se interpreta en el propio establecimiento de Paco Morales. El Ayuntamiento de Córdoba abre también la Sala Oribe, para que el festival haga su especial y sentida retrospectiva, proyectando el Guadalquivir a partir de la mirada de la Ensemble Intrumestal de Cantabria. En esta edición se trata de repasar lo conseguido, de consolidar el trabajo de una década, para avanzar con paso firme. Es importante que Córdoba consolide y proyecte con fuerza sus valores patrimoniales y culturales. La música es, sin duda, una de las grandes embajadoras de nuestra tierra. Y hoy, más que nunca, es imprescindible trabajar entre todos para que el universo sonoro de Córdoba se haga presente en todo el mundo. Y, si me permiten, voy a terminar mis palabras antes de dar paso a Ángel Cañadilla, volviendo a reiterar el agradecimiento a María Dolores Gaitán. El agradecimiento por apostar por su ciudad, por seguir queriendo trabajar en Córdoba, por ejercer de embajadora de nuestra tierra el resto del año, no solo en este festival. Y, sobre todo, por ser valiente, en una época complicada, en una época difícil, en una época donde la mayor parte de las noticias son cancelaciones, malos acontecimientos. Y ha sido valiente y ha querido hacer esta nueva edición del Festival Internacional de Piano Guadalquivir en su tierra. Yo, por eso, te lo agradezco hoy, públicamente. Y ya te digo que ese gesto de valentía va a ser respondido siempre con generosidad por tu tierra. Esa generosidad que mantienes a lo largo de tu trayectoria merece que Córdoba apueste también por tu talento, que apueste por este festival. Y te puedo asegurar que, si tú sigues con ganas y con ilusión, no será, desde luego, esta la última edición en la que contarás con el apoyo del ayuntamiento. Así que, muchas gracias y le cedo la palabra Ángel Cañadilla. Espérate que limpien el final. Muchas gracias. Gracias. Por el contacto que he vivido con un saludo, ¿eh? Muchas gracias. Buenos días a todos. Saludo a los miembros de participación de autoridades, por no hacerlo más rápido. Desde Fundación Caja Sur estamos aquí porque nuestro trabajo es traducir una actividad financiera en un componente social, un dividendo social que llegue al mayor número de personas. Y en ese trabajo tenemos que estar continuamente evaluando proyectos para maximizar su impacto social. Y hace muchos años nos encontramos a María Dolores, muchos años ya, con una apuesta que era un poco desencajada por la envergadura de la apuesta y por lo desconocido de la promotora. Once años después, hoy estamos hablando de un festival y estamos hablando de su fundadora. Esos conceptos ya van calando. ¿Qué es lo que hay detrás de esa chica que hace once años venía a contarnos un proyecto desorbitado? Una visión, una inteligencia, una capacidad técnica y, sobre todo, una actitud innovadora que desbordaba. Que desbordaba y que todos los años nos está esperando a ver qué nos traía. Y cada año nos traía algo totalmente diferente. Era difícil concertar notas musicales y notas gastronómicas. La verdad que no me cabe duda de que será un espectáculo a nivel internacional. Por nuestra parte, ¿qué hacer? Pues escuchar, atender a María Dolores cada año lo que nos cuenta y cómo transmuta esa inquietud, esa vocación patria, a su provincia. Que lo más natural es ese Guadalquivir que nos atraviesa y que nos vehicula a las distintas poblaciones. Desde primera hora, teniendo un asiento importante en la capital y con sus correspondientes cabildo, ayuntamiento, diputación, hizo también un guiño y trabajó en Villa del Río, en su pueblo y en los demás. De hecho, ahora se le queda chico en la provincia. Ya parece que es el Guadalquivir el que le ilumina y creo que estamos acabando en Cádiz o lo que sospecho es que el Mediterráneo o el Atlántico será la siguiente sitio a donde acabaremos. Solo decir gracias, María Dolores, gracias por esa fuerza, por esa ilusión, por hacernos partícipes de ese proyecto, por dejarnos participar y por concitar a tantas organizaciones. Uno de los temas que nosotros valoramos mucho es la colaboración institucional y público-privada. Nos hace más fuertes a todos. Y en estos contextos donde estamos trabajando por mantener la parte más débil, como ella bien dijo, y la más castigada, la cultura, la hostelería. Bien nosotros sabemos el turismo en el Palacio de Viana, que nos está costando mantener abierta la situación con todas las protecciones y demás para que se pueda disfrutar. Esto es una apuesta valiente. Lo fácil era no hacerlo. Esto es una apuesta valiente que, además, ha tenido un inmediato acomodo en las instituciones, como bien ha dicho el alcalde, pero, por otro lado, un inmediato acomodo en el público. O sea, están todas las entradas ya vendidas. O sea, es el momento de hacer estas cosas. ¿Qué hay que hacer? Hacerlas con calidad, capacidad técnica, visión internacional y un nivel innovador que vamos a encontrar en pocos sitios. Ese es uno de los motivos para que nosotros podamos estar con ellos. Que se hace muy cómodo, porque continuamente nos va a traer el proyecto que apoyaríamos si no la conociéramos. Así que, muchísimas gracias a todos y a disfrutar de este evento especial. Gracias. La palabra el rector Belán. Muy buenas tardes. No toco nada. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Señor alcalde, vicepresidenta, María Dolores, Ángel, Aldeán, que lo esperábamos, pero que a última hora no ha podido venir. Yo solo voy a decir seis palabras. Con una breve introducción. La breve introducción es que hace un año exactamente yo no conocía a María Dolores Gaitán. Me la presentó Isabel Sánchez Cabeza, directora de la cadena SER, a finales de septiembre del año XIX. Y aquello fue un impacto tan importante que a partir de ese momento empezamos inmediatamente a colaborar. De hecho, a los pocos días ya nos vimos y a partir de ahí no hemos parado de vernos. Porque realmente para la Universidad de Ayola es muy importante la iniciativa del Festival de Piano del Guadalquivir y es muy importante para nosotros el apoyo que supone a la cultura. Y para hablar de este undécimo festival, a mí me gustaría decir seis palabras. La primera, un nombre propio, María Dolores Gaitán. Indudablemente, ella es la esencia y el motor, el núcleo de todo este festival y de las diez ediciones anteriores. Por tanto, la primera idea es que sin el talento de María Dolores Gaitán, sin la fuerza de María Dolores Gaitán, esto no sería posible. De María Dolores podríamos decir muchas cosas. Algunas ya se han dicho. En gran medida, y a mí me sorprende mucho, es que no me sorprende, conociendo a Córdoba, ha habido que pasar previamente por Milán y por un reconocimiento internacional europeo para que te reconozcan. Veo ahí a Paco Molares y ha tenido que pasar también por otros muchos sitios antes de que aquí en Córdoba lo empecemos a reconocer, típicamente cordobés. Por tanto, el nombre propio es María Dolores Gaitán. La segunda palabra, el talento de María Dolores Gaitán, que hace posible este festival. El segundo par de palabras, piano e innovación. Bueno, el piano es el instrumento por antonomasia, el instrumento de la composición, el instrumento por… el piano forte, el que hablaban los románticos allá por principios del siglo XIX. Y muchas veces se asocia el piano y el piano clásico, se asocia con algo que está anticuado. Y, sin embargo, María Dolores, y en el festival lo pueden ustedes disfrutar, lo van a ver, van a ver la cantidad de innovación que hay en un instrumento clásico como es el piano y, al mismo tiempo, la cantidad de innovación que hay en las notas clásicas que se pueden extraer de un piano cuando se tiene el talento y la fuerza para hacerlo. Y piano con innovación implica todas las artes que María Dolores ha ido sumando a estos festivales. El año pasado, pues, hasta subió un piano en un autobús y dio un concierto paseándolo por Córdoba. Y este año, pues, está… el año pasado ya estuvo la gastronomía, este año con más potencia incluso, pero también las artes plásticas y otra serie de… la poesía, por tanto, la literatura, al lado del piano, que también es una innovación. Esa mezcla del piano con la innovación o la innovación en el piano es una de las características también de estos festivales. Y la última pareja de palabras, Guadalquivir. Guadalquivir no es solo un río, es también una cultura. Y eso es lo que el festival viene también a subrayar y también una de las razones por las que nosotros estamos aquí. El río implica, como dirían los clásicos griegos, continuidad, el agua que fluye, el agua que fluye. La vida sigue fluyendo y esto es también… la continuidad de este festival supone también esa continuidad de la vida que supone el río. Por tanto, yo no solo me voy a quedar… Estamos en Córdoba, la cuna de todo esto, efectivamente, pero no me voy a quedar solo con Córdoba, sino también voy a subrayar que el festival originariamente se diseñó también para que estuviera en Sevilla, por supuesto en Villa del Río, para que llegara Cazorla, el nacimiento del río, y para que muriera en Sanlúcar. Así se diseñó originariamente, lo que pasa es que las circunstancias nos han ido obligando a ir recortando el festival. Pero creo que no adelanto, digo, que no digo nada inconveniente, sí adelanto que en cuanto se pueda el festival será un festival del río Guadalquivir que agrupará toda esa articulación del territorio, de una cultura y de una zona que es la Andalucía del Guadalquivir, del Valle del Guadalquivir. Con esas palabras, María Dolores Gaitán, piano y Guadalquivir, pues me quedo y es por lo que la Universidad de la Andalucía tiene un especial hincapié, hace un especial hincapié y hace un especial apoyo a este undécimo festival del piano Guadalquivir. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Decíamos que causaba expectación la comunicación, la rueda de prensa en torno a la presentación de este festival internacional de piano. Y tiene todos los matices que ya habéis escuchado y que poco podemos seguir extrayendo, aunque creo que tengo, María Dolores, algunas palabras que todavía se pueden sumar a tu currículo. Quiero agradecerle al alcalde, a José María, a la concejal de Cultura, en este caso a María, que albergue este festival internacional de piano que nace de los pueblos de la provincia de Córdoba. Y ahora lo explicaré. Muchísimas gracias a la Universidad Loyola, a la Fundación Cajasol y a otras entidades que participan, colaboran y nos ayudan a promocionar, junto a la Diputación Provincial de Córdoba, su patronato de turismo y el desarrollo de este festival internacional. ¿Os habéis dado cuenta que cuando hacían las intervenciones, tanto la Universidad Loyola como la Fundación Cajasol, hablaban del conocimiento de ese trabajo de María Dolores? María Dolores empieza a cumplir edad, 11 años. Yo también tuve la oportunidad de recibirla 11 años en el departamento de Montoro. Era una chiquita que venía con una ilusión, como ellos transmitían, impresionante. Ella quería trasladar a los pueblos de la provincia, a su ámbito más cercano, a su pueblo a Vía del Río, todo ese conocimiento que residía en ella misma. Pero también quería que el resto de pueblos de la comarca nos sintiéramos impregnados por la música maravillosa, celestial del piano. Y Montoro albergó el primer año el desarrollo de este primer festival internacional, el festival internacional de piano. A los calificativos que les hacían llegar, creo que es importante que le sumemos, María Dolores, dos más. Eres alguien muy minuciosa en el desarrollo de toda la actividad que vas ejerciendo. Eres detallista y todo ese, el ser minucioso, el ser detallista hace que nos impregnes y que efectivamente hayas conseguido que todos seamos capaces de establecer esta unidad en torno al desarrollo de este festival y que 11 años después siga siendo una realidad. La Diputación Provincial de Córdoba viene trabajando junto a María Dolores durante todos estos años, convencidos de que es fundamental el que seamos capaces de exportar el gran talento que tenemos en los pueblos de la provincia. Nos sentimos enormemente felices de que este festival también se desarrolle en Córdoba capital y que siga siendo el reflejo de todo lo bueno que nuestra gente es capaz de desarrollar. Ese es el compromiso de la Diputación con los pueblos de la provincia y, en definitiva, con sus vecinos y vecinas que nos permiten el desarrollo de estas actividades. Este año tenemos, por suerte, que sea el restaurante Nor, Paco, encanta de verte, el que albergue el desarrollo de estas actividades, que sea la Mezquita Catedral, que sea el Palacio de Oribe o que sea el Teatro Góngora. En definitiva, en cada uno de ellos residirá con ese talento de María Dolores y del trabajo que ha desarrollado para que sea una realidad este festival, la esencia de los pueblos de la provincia de Córdoba y será una de las mejores embajadoras a la hora de poner en valor todo el trabajo que se viene desarrollando en los pueblos. Quiero también felicitarte por la valentía que lo sean las personas que me antecedían en la palabra. Son momentos duros los que estamos viviendo. Pasamos un estado de alarma, pero no hemos pasado una crisis sanitaria. Quiero mandar un mensaje de apoyo a todos los vecinos y vecinas de Córdoba, de todos sus pueblos también. Son momentos difíciles en el que se tienen que ir adoptando medidas también muy complejas y de muchas veces que no son entendibles. En este caso, con todas esas medidas de protección necesarias, vamos a tener la oportunidad de disfrutar de este festival. La gente que acuda lo hará con la garantía de estar en espacio libre de COVID y que el desarrollo de esas actividades nos permita disfrutar de toda la magia que impregna a María Dolores, a las personas que lo van a acompañar en el desarrollo de ese festival. Y, desde luego, seguiremos estando de enhorabuena en ese sentido. Creo que es muy oportuno el desarrollo de este festival, haciendo ese guiño necesario a todas esas personas que estuvieron en la primera línea de batalla y que necesitan a día de hoy seguir teniéndolos en nuestros recuerdos y reconociendo ese magnífico y ese gran trabajo. Enhorabuena por adelantado. Sé que será un éxito, como han sido las diez ediciones anteriores y tienes el respaldo y el compromiso de la Diputación Provincial de Córdoba para que este festival siga siendo uno de los iconos más importantes de la música en Córdoba y en su provincia. Muchísimas gracias. 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 Bueno, como comento con las personas aquí presentes, aquellos que hacen posible que este festival esté luchando contra el viento y marea y que sea el primero en Córdoba en celebrarse tras los momentos complicados que vivimos, voy a intentar dar pinceladas por ese Guadalquivir sin intentar repetirme. En primer lugar, es un orgullo, ¿no? Es un orgullo, un privilegio y sobre todo una emoción poder escuchar a cada uno de los presentes, a nuestro querido alcalde José María Bellido, a Fundación Cajazú, Ángel Cañadilla, Universidad de Loyola, Ángel Cañadilla, con Gabriel Pérez, a nuestro querido Edeán, Manuel Pérez Moya, que, bueno, no está presente, pero ahora intentaré decir algunas palabras en voz, ¿no?, de este Cabildo, a Dolores Amos y a Marían por estar aquí presentes. Y sobre todo, yo no voy a hablar en voz de María Dolores Gaitán, voy a hablar en la voz de un conjunto de personas, la Asociación Cultural Guadalquivir Pianístico, que son aquellos que han dado vida, que han apoyado y están a día de hoy haciendo posible este festival, porque, como bien saben, es una estructura bastante complicada y sin el apoyo, primero, de la familia y del cariño, ¿no?, que creo la cuestión importante es, bueno, que el respaldo de la familia, del apoyo y de la asociación hace viable esto. Pero, sobre todo, voy a hacer un apunte. Es un festival cultural, no es un festival político ni es un festival de tendencia, sino que es un festival que nace con pasión, con amor hacia una tierra que se proyectó desde tierras lejanas, ¿no?, en este caso se proyectó desde Milán. Y tener el apoyo en este primer año fuerte del Ayuntamiento de Córdoba, para nosotros realmente es súper especial, ¿no?, porque el nombre, somos el nombre de Córdoba, pero sobre todo con instituciones privadas, ¿no?, que son un esfuerzo titánico el que también hacen para apoyar a la escultura y para que el nombre de Fundación Cajaja Sur y de Universidad Loyola estén con nosotros, pues, ¿qué le voy a decir?, que no puedo estar más feliz sobre eso. Y, bueno, nos ocupa retrospectiva. Os voy a contar solo una pequeña, bueno, no anécdota, sino cómo hemos llegado a esta retrospectiva, ¿no? El festival estaba planteado para que recorriera, surcase, la agua del Guadalquivir, un festival ambicioso, pero que epicentro fuese Córdoba. Eso, bueno, esperamos que en un futuro se pueda llevar a cabo. ¿Qué pasa? Que nos encontramos con la ruptura, ¿no?, de toda la programación y nos tenemos que embarcar en un festival nuevo, con dos meses prácticamente de tiempo, tiempo récord para contratar artistas, para buscar patrocinio, para que se dé forma. Y con ello conseguimos hacer esta edición de retrospectiva. Nos paramos dos segundos y miramos qué ha pasado durante este tiempo, ¿no?, aquí en España y no a nivel mundial. Pues, lo que ha pasado es que hemos tenido que apoyarnos en eventos culturales, en la música y, de ello, hacer un apoyo y poder contribuir, bueno, pues, a seguir adelante con entusiasmo y con esperanza. Y ese es el mensaje que vamos a transmitir. Una retrospectiva que nace de qué es el festival, cómo ha nacido el festival, pero cómo ha llegado hasta aquí, pasando una década. Pues, ha llegado, primero, enriqueciendo, ¿no?, a través de la sinergia con otras culturas, con otras artes. Eso no ha permitido expandirnos y llegar a otros públicos. Ese es un valor añadido que tiene la música clásica. Como bien saben ustedes, en el clásico tenemos miedo, ¿no?, a salirnos del ambiente purista, ¿no?, y que nos tachen o nos clasifiquen. Pero nada más allá de la realidad, ¿no?, que si sabemos conjugarlo, respetando la autonomía y la grandeza que tiene la música clásica, bueno, pues, podemos conseguir un festival de las dimensiones que nos ha llevado aquí, hasta una onceava edición. Tenemos en el primer evento, el día 4 de septiembre, en NUR. Aquí, bueno, todos han remarcado a nuestro chef Paco Morales. Pues, ha un orgullo poder tener el arte culinario. La primera vez que yo comí allí, bueno, pues, me di cuenta que eso no era simplemente ir a comer a un restaurante, sino que esto era más allá de un nivel artístico. Y quisimos, ¿no?, pues, conjugarlo con la música clásica. Y en esta ocasión vamos a tener la oportunidad de escuchar el dúo de violonchelo y piano con sabores y sonido de Al-Ándalus. Una mezcla, bueno, sin duda que nos transporta a nuestras raíces y, bueno, que estamos muy contentos de que así sea. El segundo concierto, bueno, pues, por primera vez tenemos la ocasión de que la Orquesta de Córdoba se una al festival. Y es una lucha que llevamos ya varios años y, fíjate, justo, ¿no?, en este año tan especial conseguimos unir fuerzas, porque es uno de los mensajes más importantes que también queremos transmitir. La unión entre sectores para hacer cultura segura y cultura de calidad. En esta ocasión, bueno, pues, no me gusta hablar de mí misma, así que, bueno, estaré como solista, pero es un concierto realmente donde vaya a disfrutar de una calidad artística de la Orquesta de Córdoba increíble. Y sí que me voy a parar un poquito más en el tercer concierto, en la tercera cita, en la Mezquita Catedral. La Mezquita Catedral, bueno, pues, ha sido un foco importante para el festival, ya sea porque es un entorno emblemático en nuestra ciudad, ya sea porque ya son cinco años los que nos acompañan con conciertos importantes. Quiero recordar que este festival nace creando historia y, sobre todo, reivindicando y revalorizando los espacios arquitectónicos que tenemos. Os recuerdo que Córdoba es un sinfín de posibilidades a nivel arquitectónico. Cada persona que me he traído de fuera quiere repetir, ya sea por el entorno y el festival, que por la maravillosa ciudad que tenemos. Así que hay que aprovecharlo y hay que seguir creando historias a través de la cultura musical. Por ello, la Mezquita Catedral, bueno, pues, es un emblema para nosotros, para este festival. Sí que es verdad que aquí unimos cultura popular con cultura clásica, un hecho también innovador en el festival. Aquí tendremos el nombre de Pasión Vega. En esta ocasión, a la voz recitante, no pudo estar hace cuando ocurrió, bueno, en el Gran Teatro que tenía que haber estado tocando, pero la hemos traído en este festival para que se una a la flauta travesera de Valeria Marcheva y el piano de Antonio Donofrundo, que también un poco nos reivindica o nos ayuda a unir estos dos países vecinos en este momento, Italia y España. Y sobre todo, en particular, para mi persona, a la cual le tengo muchísimo cariño. Y el último sí que es verdad que es muy significativo, porque cerramos con un homenaje al río Guadalquivir. Pero en esta ocasión tenemos nombres muy, muy, muy importantes. Compositores que han creado su obra exclusivamente para homenajear el paso del Guadalquivir por nuestra ciudad de Córdoba. Creo que esto va a marcar y va a crear historia y un precedente. Tenemos la obligación y el festival y artistas, ¿no?, de poder ayudar a las nuevas composiciones emergentes a crear la música de hoy y la música del mañana. Y en esa lucha es la que estamos intentando que se dé voz. Vamos a tener composiciones de Tomás Marcos, de José Luis Turina. Estamos hablando del nieto de Joaquín Turina, que va a reivindicar por primera vez una obra de su abuelo. Es decir, estamos ante un acontecimiento histórico, así que me gustaría remarcarlo. Y, bueno, Miguel Ángel Gris, que es otro compositor, que trabaja en el Conservatorio de Sevilla y, bueno, también relevante en nuestra ciudad. Así que, a través de la voz del Ensemble Instrumental de Cantabria, vamos a intentar unir el norte y el sur a través del Guadalquivir. Es decir, una imagen potente que nos proyecta y que, bueno, pues nos hace disfrutar de la música. Así que, con todo ello, espero que disfruten la programación, decirles que la entrada se ha agotado en menos de dos días. Un gran éxito, que la gente demanda cultura, que el festival se ha puesto las pilas, está trabajando muchísimo para que la medida de seguridad estén al orden del día y para que todos ustedes puedan disfrutar. Así que, desde aquí, bueno, pues solamente que nos acompañéis, que sigamos surcando, que sigamos siendo grandes y, sobre todo, gracias especial de corazón a las personas que me están acompañando aquí y que sin ellas, de verdad, que el apoyo en el último momento no fuese sido posible. Así que, gracias a todos. Ahora que retomamos la normalidad, tenemos algo que decirte desde el comercio local. Seguimos contigo. Seguimos contigo. Seguimos contigo. Y nos gustaría que siguieras confiando en nosotros. Apuesta por el desarrollo de tu barrio y de tu pueblo. Apuesta por el comercio local de Córdoba. Llénate de vida, llénate de Córdoba. Es un mensaje de vida. ¡Gracias!